El cantante urbano puertorriqueño Zion del popular dúo Zion y Lennox fue ingresado en un hospital en México por razones que aún se desconocen. El músico está en el hospital ABC en Ciudad de México y, según declaraciones de su manager Héctor Colón a un programa radial local, está consciente. Tras la noticia, varios reconocidos artistas urbanos como Yaga del dúo Yaga y Maki, los artistas colombianos Sebastián Yatra y Piso XXI, Jay Álvarez y el productor español Juan Magán expresaron sus buenos deseos para su colega. Las últimas imágenes que publicó el dúo en Instagram previo al suceso fue un video de su participación en el Picnic Festival Costa Rica, que contó con las actuaciones de otros destacados artistas puertorriqueños. El próximo compromiso en agenda que tiene el dúo es el jueves 5 de marzo en la primera entrega de los Spotify Awards que se llevarán a cabo desde el Auditorio Nacional en la capital mexicana.